Hola amigo suscríbete a mi canal y dale click en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un vídeo. Los ángeles son criaturas sobrenaturales y espirituales poseedoras de capacidades y poderes sobrehumanos son seres superiores llenos de luz y sabiduría que sirven a dios en el cielo actuando como guardianes de las estrellas los planetas y demás astros celestes del universo son criaturas divinas que nos cuidan y protegen en la tierra nos prestan ayuda en momentos difíciles por medio de buenos consejos y otan nuestras mentes de sabiduría si así se los pedimos pero realmente esta sería la naturaleza de estos hermosos seres angelicales. Hola amigos bienvenidos desde que adquirimos conciencia y conocemos con respecto a nuestras creencias religiosas cristianas o de origen hebreo tomamos conciencia acerca de la benévola existencia de los ángeles y de sus bondadosos actos pero realmente será que la cristiandad nos ha mostrado exactamente cómo son estos ángeles o realmente será que son de otra naturaleza y tienen otros secretos que no podemos comprender para conocer de estos secretos y de su verdadera naturaleza no se pierda en este documental. Los ángeles son seres benévolos y defensores de la justicia castigadores de la maldad son seres de luz creados por el dios creador al cual conocemos como Yahvé o Jehová según las creencias cristianas y hebreas dios creó a los ángeles antes de que creara la tierra una de estas referencias la podemos encontrar en la biblia en el libro de joven en el capítulo 38 verso del 4 al 7 y nos lo menciona de la siguiente manera literal dime dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra dímelo ya que tanto sabes sabes tú quién tiró sus medidas o quién extendió sobre ella la primera cuerda que apoyó di tiene sus bases o quién acentó su piedra angular entonces que me alababan los nacientes astros y prorumpían de voces de júbilo todos los ángeles o hijos de dios en el libro apócrifo de los jubileos escrito en torno al siglo 1 antes de cristo nos menciona cómo los ángeles fueron creados por dios en el primer día de los siete días que durará la creación y nos lo menciona de la siguiente manera literal en el primer día creó el cielo superior la tierra las aguas todos los espíritus que ante él sirven los ángeles de la faz los ángeles santos los del viento de fuego los ángeles de la atmósfera respirable los ángeles del viento de niebla de tiniebla granizo nieve y escarcha los ángeles del trueno y los relámpagos los ángeles de los vientos de hielo y calor de invierno primavera verano y otoño y todos los vientos de la obra de cielos y tierra los abismos la tiniebla el atardecer y la noche la luz la aurora y el crepúsculo que él preparó con la sabiduría de su corazón entonces vimos su obra y lo bendijimos y alabamos en su presencia a causa de toda ella pues había hecho siete grandes obras en el primer día el texto que nos presenta el libro de los jubileos nos menciona cómo dios creó el cielo superior la tierra y las aguas todos los tipos de ángeles así es que cuando fue creada la tierra inerte y vacía los ángeles también fueron creados y fueron testigos luego de las maravillosas creaciones que llevaría a cabo el dios creador en la tierra y en el cielo los ángeles según nuestras creencias religiosas dios los creó para que le sirvieran y para que fueran intermediarios entre sus otras criaturas como los humanos y el mismo dios jehová donde una de sus principales funciones con respecto a los terrestres es el de ser mensajeros el de llevar el mensaje de dios a los mortales hombres según la tradición religiosa cristiana la predominante en nuestra cultura los ángeles tienen una apariencia muy espiritual y pura donde normalmente son retratados con una piel blanca ojos claros y rubios o con cabello castaño o rojizo muy de origen caucaso dotados de unas hermosas alas de palomas que les hacen volar vestidos con hermosas túnicas de agradables colores o semidesnudos o llenos por todos lados de alas como los ángeles niños serafines y querubines también otra característica es la aureola de la luz sobre sus cabezas o el nimbo luminoso detrás de la cabeza o alrededor de todo el cuerpo algunos de ellos portan armas medievales instrumentos musicales ramas u otros objetos angelicales pero realmente los ángeles tienen dicha apariencia y que pueden significar sus diferentes símbolos los primeros ángeles cristianos no tenían alas carecían de la aureola y el nimbo luminoso los primeros ángeles cristianos sólo vestían túnicas y mostraban una apariencia más terrenal en los primeros cuatro siglos de la cristiandad normalmente los ángeles eran representados sin alas como por ejemplo la considerada primera representación cristiana de un ángel la podemos encontrar dentro de una antigua catatumba romana paleocristiana que se encuentra en la ciudad de roma en el país de italia dentro de estas catatumbas se pueden observar una pintura ya bastante descolorida conocida como la anunciación donde se puede ver al ángel gabriel a la izquierda sin alas y al parecer sin aureola o nimbo sólo con su vestimenta de túnica este ángel le está anunciando a la virgen maría que está al lado derecho sobre el nacimiento de jesús esta pintura data del siglo 2 después de cristo en la catatumba de la vía latina en roma también podemos encontrar representaciones angelicales sin alas que datan del siglo 3 al 4 como lo es el caso de esta pintura que refleja la visión o sueño de jacob en betel donde ve a ángeles subiendo y bajando por una escalera que llega al cielo estos ángeles carecen de alas también dentro de estas mismas catatumbas de la vía latina podemos ver la representación de la visita de los tres ángeles a abraham estos ángeles también carecen de alas y una de las representaciones de ángeles carentes de alas las podemos encontrar en una pintura del pintor flamenco llamado jambán eik donde en 1432 pinta una serie de ángeles músicos carentes de alas esta sería una de las últimas pinturas de ángeles sin alas ya que para ese mismo siglo quinto la gran mayoría de pinturas de seres angélicos adoptarían las alas y todos sus otros símbolos como nos podemos dar cuenta en las primeras representaciones de ángeles en la religión primitiva cristiana estos seres divinos carecen de alas y otros símbolos conocidos característicos en la actualidad pero sabemos que los primeros cristianos fueron judíos y que de los judíos o hebreos nace la religión cristiana entonces como los hebreos se imaginaban a sus ángeles en antaño dentro de la literatura hebrea tanto en lo contenido en la biblia como en los libros apócrifos podemos encontrar muchas referencias hacia los ángeles estas referencias nos describen seres angelicales de apariencias humanas y antropomorfos donde algunas veces esos seres parecen tener una apariencia bestial que intimida al visionista en la gran mayoría de relatos hebreos y judio cristianos canónicos o no cuando se escribe la figura de un ángel como tal normalmente se describe sin alas y bastantes luminosos donde la excepción por excelencia es el relato de la visión de Ezequiel narrada en su libro en el primer capítulo en este relato es claro que Ezequiel no se refiere a ángeles como tal ya que los llama animales en este relato Ezequiel nos menciona cómo eran cuatro animales con cuatro alas cada uno y con cuatro caras cada uno una cara de hombre otra de león otra de buey y otra de águila que se movían a la par con las cuatro ruedas de la posible carroza de dios esta visión de Ezequiel fue interpretada por muchos artistas antiguos y le dan a las cuatro bestias el apelativo de querubines pero la realidad es que estos cuatro animales con cuatro alas cada uno y con cuatro rostros no son ángeles y más bien parecen simbolizar a cuatro pilares que sostienen la carroza de dios en el libro de las revelaciones o apocalipsis en el capítulo 4 también el apóstol juan describe la aparición de cuatro bestias cada una reflejando una de las cuatro caras que escribió Ezequiel y cada bestia contaba con seis alas cada una los mismos protagonistas presenciales de estos dos sucesos o visiones llaman a estos seres animales o bestias y según el análisis realizado estas bestias de Ezequiel y de juan no son ángeles la biblia como tal nos menciona muchos pasajes donde hacen apariciones los ángeles desde el antiguo hasta el nuevo testamento como por ejemplo en el libro del génesis el primer ser angélico en ser mencionado es un querubín con una espada de fuego que dios colocó en el jardín para guardar el camino hacia el árbol de la vida de este ser que puede o no ser un ser angélico no se nos da una descripción de su apariencia por lo cual no sabemos si tenía alas o no lo mismo sucede con las demás apariciones de ángeles en toda la biblia como los tres ángeles que visitaron a abraham estos tienen una apariencia humana sin alas cuando llegaron a sodoma y gomorra no se menciona que tuvieran alas del ángel que se le apareció desde el cielo abraham cuando sacrificaba a su hijo tampoco se describe su apariencia por lo cual no sabemos si tiene alas o del ángel que se le apareció agar concubina de abraham y madre de ismael o de la visión de jacobo cuando vio una escalera que iba de la tierra al cielo por la cual bajaban y subían ángeles o del ángel con el que luchó jacobo no se menciona que tuviera alas o del ángel rafael cuando éste acompañó a tobías en su viaje leyenda narrada en el libro de tobías o del ángel miguel cuando éste se le apareció al profeta aniel y cuando se le apareció a josué en la ciudad de jericó y lo mismo del ángel o arcángel gabriel cuando se le presentó a daniel a zacarías y a la virgen maría en ningún momento se dice que estos ángeles tuvieran alas como nos podemos dar cuenta en todas las apariciones de ángeles en la biblia no se menciona de que estos tengan alas sólo se mencionaron como seres alados a los querubines del libro de esequiel y del apocalipsis y de las diferentes figuras de querubines tallados en oro para el arca de la alianza o para los templos las alas también se asocian con el mismo dios ya que en muchos pasajes bíblicos como en los salmos se menciona a dios como poseedor de alas también dentro de estas menciones angelicales es bastante escasa su descripción con aureola o nimbo la descripción de ángeles alados en los textos apócrifos es escasa pero la hay normalmente podemos encontrarlos en libros apócrifos tales como los libros de noc donde en el primer libro en el capítulo 61 nos menciona he aquí que en esos días vi como unas cuerdas largas fueron dadas a esos ángeles y ellos se colocaron alas y volaron hacia el norte este texto nos da a entender como los ángeles carecen de alas y como las alas son un tipo de aparato que se ponen para volar en el segundo libro de enoc se nos dan más menciones de ángeles alados como los ángeles con alas doradas que fueron por enoc a su propia casa o como gran cantidad de ángeles que vuelan con sus alas o bestias aladas también en el libro apócrifo conocido como el primer libro de adán y eva se nos menciona sobre ángeles con alas en otros libros como el apocalipsis de abraham el de elías y en muchos otros más se menciona a querubines bestiales con alas o sea entender sobre ángeles que vuelan gracias a sus alas a las que posiblemente se podían poner así que una de las conclusiones es que según la mayoría de los escritos los ángeles no poseen alas que sean parte natural de su cuerpo pero si los ángeles no tienen alas cuando y donde las adquirieron en el arte cristiano las representaciones angelicales con alas se iniciaron hacia el siglo quinto de nuestra era en un tiempo donde el cristianismo ya era la religión oficial del imperio romano allí los santos y divinidades cristianas reemplazaron a los dioses grecoromanos así que los artistas y eruditos le quisieron dar un matiz más divino a los ángeles ya sabiendas de que los ángeles eran mensajeros de dios debido a todas las obras mencionadas en la biblia y con la fuerza de que su nombre significa mensajero decidieron otorgarle a los ángeles alas tomadas de los dioses grecoromanos como lo fue el dios alado y mensajero mercurio también conocido como hermes dios que tenía alas en su gorro y en sus sandalias como símbolo de vuelo ya que éste se transportaba de un lugar a otro por medio del vuelo y también tomadas de la diosa grecorromana victoria conocida también como nike esta diosa era una diosa del triunfo y la victoria donde poseía las alas en su espalda como los prototipos de ángeles que la reemplazarían en los templos grecoromanos o del dios del amor y la atracción sexual cupido al cual llamaban los antiguos griegos eros este dios es representado por un joven o niño con alas y con un arco y flecha de este dios del amor los artistas tomaron su físico y crearon a los querubines y serafines como niños o bebés con alas entonces debido a estos dioses alados y sobre todo debido a que el dios mensajero hermes era mensajero alado entonces estas alas les quedaban muy bien a los ángeles mensajeros cristianos y claro está los antiguos artistas y erudictos eran conscientes de algunos textos bíblicos sobre querubines alados y de textos apócrifos judio cristianos donde también se mencionan sobre estos seres angélicos usando alas así que les dieron a sus ángeles las alas que por derecho les correspondían debido a que volaban para llevar sus mensajes las alas tienen su simbología y pueden significar tanto en la biblia como en los escritos judio cristianos el vuelo la capacidad de elevarse por los aires y subir al cielo y de protección divina en las culturas egipcia y persa significan protección para los greco romanos significa vuelo victoria triunfo y sabiduría o inteligencia estos mismos significados se aplican a varias culturas donde además significa ligereza y espiritualidad luego los ángeles obtuvieron una aureola o un disco o aro de luz sobre la cabeza o que rodea todo el cuerpo de personajes y divinidades sagrados como santos ángeles y divinidades superiores esta aureola es tomada de las representaciones de algunas divinidades de la antigua grecia como de la diosa astrea diosa que lleva los rayos de zeus o de helios el dios del sol o de egipto como el dios sol re o la diosa de la magia isis e incluso en el arte hindú donde podemos ver a sus dioses con esta luminosidad estas luminosidades reflejan la luz divina o la iluminación el poder al ser superior o a las divinidades como tal pero realmente esta iluminación quizás no sea simbólica sino que es real y natural de cada divinidad no humana en este caso de los ángeles ya que según las escrituras nos describen ángeles que despiden luz como lo es el caso del libro de daniel donde en el capítulo 10 versos 5 y 6 nos menciona lo siguiente y levanté mis ojos y miré y aquí un varón con vestidura de lino y ceñido sus lomos con una faja bordada de oro acendrado su cuerpo brillaba como el crisolito y su rostro como un relámpago y como dos ardientes antorchas eran sus ojos sus brazos y el resto del cuerpo hasta los pies eran semejantes al bronce reluciente en el apocalipsis en el capítulo 10 verso 1 nos menciona vi también a otro ángel valeroso bajar del cielo revestido de una nube y sobre su cabeza el arcoiris y su cara era como el sol y sus pies como columnas de fuego estos dos pasajes bíblicos nos describen ángeles de un brillo sobrenatural y resplandeciente en todo su cuerpo brillo que daría origen muy posiblemente a la aureola y el nimbo pero no sólo en la biblia se nos describen ángeles que despiden luz brillante también esta descripción es muy común en los relatos de los libros apócrifos como en el libro primero de enoc donde se nos describe el nacimiento del semidios noel donde se nos menciona como cuando el niño abrió los ojos iluminó toda la casa como el sol y toda la casa estuvo resplandeciente o en el segundo libro de enoc se nos describe la apariencia de los ángeles que fueron por el profeta a su casa del siguiente modo he ahí que se me aparecieron dos hombres tremendamente altos tanto así que no había visto nada semejante en la tierra sus caras eran relucientes como el sol sus ojos eran también como una llameante luz y de sus labios salía fuego hacia adelante con ropas y cantos de varias clases de apariencia violeta sus alas eran más relucientes que el oro y sus manos más blancas que la nieve estos y muchos otros textos más de origen judío cristiano nos explica sobre la apariencia de los ángeles así que de estas descripciones oficiales sabemos sobre el origen de la aureola y el nimo que poseen estas divinidades angelicales y sobre su apariencia blanca o de tipo caucaso los ángeles tomaron su forma gracias a algunos dioses grecorromanos y algunos escritos judio cristianos pero realmente quienes son estos ángeles que sexo tienen son energía y esencia o serán biológicos para esto debemos retornar en el pasado e ir a la cual es considerada la primera civilización del mundo la sumeria la primera civilización ubicada en mesopotamia allí podemos encontrar nuestros mismos ángeles y divinidades pero con una concepción diferente en el país de sumer cuya cultura tiene más de siete mil años y de donde son originarios los hebreos podemos encontrar las primeras representaciones de ángeles o divinidades aladas y en todo el arte mesopotámico tanto como el de los sumerios como el de las diferentes culturas de lengua acadia como la asiria y la babilonia nos muestran a estos seres como tal es el caso de dioses o sabios alados o esta representación de la diosa innana diosa del amor y el apareamiento donde sobresalen unas alas de su espalda en esta representación podemos observar al dios del arado minurta contra el dios ansu o en esta imagen a la diosa acadia ishtar dentro de este arte mesopotámico podemos ver a dioses alados y no alados esto realmente nos dice que estos seres podían quitarse y ponerse las alas para poder volar como lo es el caso de innana donde a ésta le encantaba surcar los cielos y las montañas estos dioses mesopotámicos son conocidos como los anunaki palabra que puede significar los hijos del cielo y la tierra o los hijos del cielo en la tierra estos dioses son los mismos seres divinos en los cuales creemos hoy en día como por ejemplo y según la jerarquía de dioses mesopotámicos en la más alta jerarquía el puesto número uno sería para an el padre de todos los dioses en segundo nivel está enlil el rey y el que ejerce el verdadero poder este dios es al cual conocemos dentro de nuestras creencias religiosas como chave o jehová en el tercer lugar está el sabio dios enki al cual conocemos como lucifer en la cuarta jerarquía estarían quizás a los que llamamos arcángeles que serían nintu ninurta innana utu ishkur nana nergal ereshkigal entre otros estos serían los ángeles o arcángeles san miguel gabriel rafael sariel uriel entre otros muchos luego vendría la quinta jerarquía ocupada por los dioses de menor rango estos son los llamados dioses menores o a los cuales conocemos como los ángeles de las legiones los custodios o los vigilantes de estos se desprenden los ángeles caídos estos dioses mesopotámicos que serían dioses y ángeles cristianos son seres biológicos inteligentes extraterrestres estos seres poseen cuerpo físico y vienen de planetas ubicados en la constelación de tauro también posiblemente en la constelación de orión y en la can mayor estos ángeles al poseer cuerpos físicos lo son tanto masculinos como femeninos y tienen hijos de una manera parecida a como lo hacen los humanos estos ángeles actuales fueron los antiguos dioses de diversas culturas y civilizaciones antiguas donde algunos se hacían pasar por los creadores del universo en pequeñas culturas estos ángeles los podemos encontrar como dioses poderosos de otras civilizaciones como en egipto como el dios horus la diosa isis como nut anubis su actor entre otros o en la antigua india como ajni indra suria ganesha krishna entre otros o en américa como viracocha mamakilla pachacamac huichilopotli chalchutlique claloc anmun y ishe todos estos dioses son la representación de los ángeles que conocemos actualmente donde no necesariamente y según la literatura cristiana nos dicen que con su aparición encontrábamos paz más bien su aparición era un poco temible debido a sus aspectos tan sobrenaturales y temerarios como lo vivido por sacarías al ver al ángel gabriel cuando éste fue a darle aviso sobre el nacimiento de juan el bautista en el libro de lucas en el capítulo 1 verso 11 de estos dioses mesopotámicos e hindúes se nos cuenta en sus mitos como eran poseedores de un brillo y resplandor sobrenatural esto es bien visto en el arte hindú donde se puede ver a sus dioses cubiertos por luz o por aros de luz alrededor de sus cabezas o despidiendo luz de sus cuerpos las representaciones a las más antiguas de los ángeles se pueden ver en las civilizaciones más antiguas como la mesopotámica y la egipcia los antiguos escritores biógrafos y filósofos griegos y los romanos se influenciaron de estas dos civilizaciones al visitarlas y adoptaron muchas de sus iconografías desde mucho antes de las conquistas de alejandro magno este arte adoptado por los grecoromanos pasó a sus dioses y de sus dioses pasaron a las divinidades cristianas estos ángeles son seres biológicos extraterrestres no humanos que son poseedores de un brillo sobrenatural o luz que desprenden de sus cuerpos son extremadamente inteligentes y poderosos tienen una tecnología muy avanzada que nos lleva millones de años son machos y hembras y usan algún tipo de mecanismo parecido a las alas fuera de sus naves espaciales para volar los ángeles son seres extraterrestres que realmente existen y nos han observado desde hace millones de años quizás no tengamos un ángel guardián pero lo verdaderamente importante es lo que crea tu corazón si tu corazón cree en los ángeles celestiares puros y solo energía entonces tú tienes tu razón porque lo importante es lo que realmente tú crees